Cumbia Nova Hoy te quiero ver, con esta canción volaré Hasta donde estés, un abrazo te llevaré Canta, hay en el cielo, baila con los luceros Llora, hay en el cielo, grie, pues ya eres eterno Rumba, chévere, que chévere, que chévere Llora, guitarra Música Hoy te quiero ver, con esta canción volaré Hasta donde estés, un abrazo te llevaré Canta, hay en el cielo, baila con los luceros Llora, hay en el cielo, grie, pues ya eres eterno La, 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 la Música 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 Música